Coni, Coni Garrafa, ella el día de ayer, podemos ver las imágenes porque solo tenemos las imágenes y esto se va a desarrollar hoy en Intrusos, estuvo invitada como invitada a un evento de una artista y ahí ella pudo conversar con Coni, se sintió como que fue una coartada, la invitaron porque justamente iba a estar una persona con la que ella tuvo un conflicto hace algunos días por sus comentarios, Jocelyn Encalada, que incluso se dijo por ahí que iba a existir demandas y este tipo de situaciones. Perdón que te interrumpa, ¿por qué hubo ese conflicto con Jocelyn Encalada entre Coni Garcés? Amigo, porque Coni Garcés dijo que ella era una de las personas que se había involucrado en la relación de Pollito y Tete, entonces esto trajo cola por los comentarios y tiene ciertas diferencias, justamente en este evento estaba Jocelyn y estaban otras personas. Jocelyn era que era un modelo oficial de un video ahí, ¿verdad? Así es, y la invitaron a Coni. Y ella fue. Y ahí fue, y ahí fue todo. Pero se robó el show. Se robó el show, este, Coni Garcés fue a quien todas las cámaras la emboscaron y querían saber qué es lo que está pasando, pero eso lo vamos a tener hoy en Intrusos para que ella nos cuente qué está pasando. Te digo algo, yo en algún momento cuando veía a Farándola hace algún tiempo atrás y veía a Paloma Fiusa robándose las cámaras con ese cuerpazo, con ese pelazo, se la veía, todos los hombres querían andar atrás de ella. ¿Sabes qué? No sé, veo a Coni Garcés y es como que esté tratando de repetir aquella época, ¿ah? De pronto viene al caso la comparación, este, no viene tan al caso la comparación porque una era extranjera, pero, pero Coni es nuestra. Y a mí se me parece actualmente una de las mujeres más guapas panelistas dentro del espectáculo y la Pará, ¿verdad? A mí también me parece, y sabes que cuando yo era joven tenía el mismo cuerpo de Coni. Chuzo, qué mal, Coni, chuzo. Chuzo, qué mal, Coni.